Aquí va mi opinión si quieres venirte a España. Para entender cómo funciona España, te voy a dar tres puntos importantes. Mira, uno es, España es un país que tiene tres tipos de economía. Uno es, la economía que todos sabemos que tú trabajas con un contrato, paga lo que es el IRPF, que es impuesto sobre persona física. Es así, paga todos tus impuestos, trabaja con un contrato y paga todos tus impuestos, ¿vale? A ese tipo de personas le queda muy poco dinero a fin de mes. Es la puta realidad. El que no diga que no es así, ya sabe qué tiene que hacer. Número dos, un país que funciona con una economía, Black Economy, que es la economía negra, el trabajo en B. ¿Cuál es el trabajo en B? Pues son ese tipo de personas que quizá no tenga documentación, no tenga papeles, al igual que muchas personas de acá, ¿vale? Que trabajan sin contrato para no pagar los impuestos a la Seguridad Social. Y el famoso IRPF, que es impuesto sobre la renta de persona física, más otros impuestos que le quitan al empresario y que también te quitan a ti cuando tienes un contrato. Si no tienen contrato, pues no paga nada de esto porque cobra directamente en cash, en las manos, te dan dinero en las manos, ¿eh? Y la tercera economía que tiene España es la famosa monedita llamada Bitcoin o criptomonedas. Es un dinero que está en el aire y que no está a nombre absolutamente de nadie. Es como está todo a nivel cifrado, es decir, con número o cosas así. Que muchos países también tienen esta economía. Como el Bitcoin aún no está regulado, bueno, el Bitcoin, criptomonedas, todo aquello que sea virtual, como aún no está regulado, pues, hay muchísimas personas de aquí de España que tienen muchas inversiones en Bitcoin, en criptomonedas en general, de todo ese tipo de monedas online que yo entiendo muy poco. Solamente hablo con personas que saben de esto, ¿vale? Que tú no pagas ningún impuesto por ese dinero. Entonces, por eso existen tres tipos de economía. La economía que todos conocemos, que trabaja, paga tus impuestos, como un buen ciudadano, sí, señor. La economía black, la economía negra, black economy, o el plan B, que trabaja así con un contrato, todo en las manos. Y la economía número tres, que es la que hablamos del Bitcoin, criptomonedas, etcétera, etcétera. Bien, dirás tú, oye, ¿a mí qué me importa lo que estás diciendo? ¿Y eso qué tiene que ver con España, vale? Por supuesto que tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. ¿Cuál es la mejor para mí? Mira, yo creo que siempre hay que, donde tú vivas, da igual donde vivas, es bueno que pagues tus impuestos. Por ejemplo, en España es importante pagar impuestos. ¿Por qué? Porque si tú trabajabas en una empresa, ¿verdad? Trabajas, digamos, dos años, con contrato y todo ese tipo de cosas, tú, si dejas de trabajar, vas a tener un paro de seis meses, aproximadamente seis meses. Corríjame si me equivoco. Es de entre seis a ocho meses. Trabajas dos años, tienes un paro. Un paro viene siendo como un dinero que tú vas acumulando debido a tu cotización, que la empresa te está haciendo, que tú haces, etcétera. Y si te ves sin trabajo, porque la empresa te cancela, te echa, te da fire, ¿vale? Tú tienes derecho a un paro de, si trabaja dos años, tienes derecho a un paro de seis meses, aproximadamente. O X, si tienes un paro, ¿vale? No es de mucho tiempo. Y si tú sigues aún sin trabajo, luego te dan lo que es un subsidio. ¿Qué es un subsidio? Es como una ayudita de menos dinero, pero bueno, sigues viviendo con esto. Ahora, si tú estás trabajando en vez de ir sin ningún contrato, ahí la llevas un poco jodida. ¿Por qué? Pues, si dejas de trabajar o te echan, pues, no vas a tener dinero que te entre a tu cuenta bancaria. No ser que tú estés trabajando y te lo ahorre, te lo autoahorre, ¿verdad? Entonces, siempre hay que acudir siempre a lo que yo llamo seguro, aunque no sea muy seguro, que es el tema de cotizar, de trabajar cotizando. Una es porque tiene derecho a un paro. Número dos, si piensas estar en España por mucho tiempo, pues, vas a tener derecho a una jubilación, que es muy importante. Y, cuando hablamos del tema de monedas, pues, imagínense, de momento aún no está regularizado. Aquí, no creo que esté regularizado. O sea, todavía no está regularizado, por así decir. Y nada, chicos, ese es mi punto de vista sobre España. Así que, si alguien te dice, no te venga a España porque la economía está mala, no hay dinero, no hay esto, por favor, déjense de tonterías. Ellos hay trabajo. El problema es que aquí muchas empresas no te quieren hacer contrato, ¿vale? Entonces, si tú te llevas de esto, nunca vas a entrar a ningún país porque siempre te pones a mirar muchos comentarios, cosas negativas. Mira, si a ti se te ha metido la cabeza que quiere venir de España, a Francia, a Alemania, a Portugal, a cualquier país de la Unión Europea, vente, deja de leer y ver tantos vídeos a través de YouTube. Vente y experimenta por ti mismo. Oye, si quieres ser mucho más inteligente, mucho más listo, tráete una cámara o un buen móvil o un buen teléfono y ponte a grabar la realidad. Créate un canal de YouTube. Vente acá a conocer, a mirar cómo es todo, graba todo y créate un canal de YouTube porque tú no sabes si se puede convertir en tu negocio, ¿verdad? Entonces, hay que ir a por todas. A buscar un trabajo, si es que puede, ¿vale? A grabar todo lo que puedas, es decir, a documentar. A documentar. No te dejen. Dos, tres, a conocer las personas, la cultura. Y algo que siempre hay trabajo aquí es para la chica porque ya sabe que España principalmente es un país que se está envejeciendo. Es decir, la gente no está teniendo niños, ¿eh? No quiere tener niños debido a las grandes responsabilidades y a los bajos salarios. Pero siempre hay un trabajo que nadie quiere hacer que es el trabajo de cuidar a los abuelitos, el trabajo de cuidar a los niños, a los que hay, cuidar a los perros. Es decir, trabajos, cosas que un español no quiere hacer. Ese trabajo pasa a la inmigración, por así decir. Y a personas que, ¿verdad? Necesitan un trabajo y tienen que hacer lo que venga, ¿verdad? Y así es mi campeón. Ese es mi punto de vista. Si usted tiene que ir en España, véngase, véngase. Pero antes de usted venir acá, por favor, haga lo siguiente. Éntrese a diferentes grupos de Facebook. Únase a diferentes grupos. Mire qué parte de España es mejor para venir. Aunque sí venga con un dinerito para que intente conocerlo más que pueda acá. Véngase por lo menos con dos meses de habitaciones pago, que viene siendo casi 600 euros. Es decir, para entrar aquí y estar dos meses o tres meses, yo te recomiendo que venga como mínimo con dos mil dólares. Perdón, dos mil euros. Dos mil euros para que te comas aquí, comas, paga tres meses de habitación, compre alguna ropita de invierno, si vienes en tiempos de invierno. Y así es, mis reyes. Entre dos mil a dos mil quinientos euros te vendría bien. Siempre y cuando tú no seas una persona que constantemente esté metido en los restaurantes, pagándome unos 15, 17 dólares, euros, etcétera, etcétera. Así que, es mi punto de vista. Si tú no te tiras a la piscina, nunca vas a aprender a nadar. En inglés. If you don't jump into the swimming pool, you will never learn how to swim, ¿ok? Gracias, chicos. Espero que les haya gustado. Y ese es mi punto de vista, chicos. Es la realidad de aquí. Y todo aquel que tenga una buena actitud, es decir, que actúe bien, piense bien, y actúe en consecución a lo que quiere, lo va a conseguir. Déjense las excusas para cuando ya hayan logrado lo que realmente quieran para su vida. Bendición y deseo de más. Depende de ustedes, mis queridas damitas. Chao.